Garmin ha lanzado el reloj inteligente Instinct 2X Solar, con características inteligentes como la carga solar de vidrio de energía solar, resistencia al agua de 10 ATM, resistencia térmica, resistencia a los golpes, monitores de salud inteligentes, rastreadores de actividad y más, a un precio de 450 dólares. El reloj viene en tres tamaños, 40 milímetros, 45 milímetros y 50 milímetros. Está disponible en varias opciones de color, incluidos el negro, el azul y el gris. El Instinct 2 Solar admite la carga de energía solar, que se dice que ofrece una vida útil de batería ilimitada en modo de reloj inteligente. Especificaciones y características del smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Este modelo presenta un diseño analógico junto con una caja de polímero reforzado con fibra y una lenta resistente a los arañazos químicamente fortalecida. Mide hasta 50 milímetros por 50 milímetros por 14.5 milímetros y cuenta con una pantalla de 27 milímetros por 27 milímetros con una resolución de 176 x 176 pixeles. Vienen con un soporte de carga de energía solar que se afirma que ofrece una vida útil de la batería ilimitada. El reloj ofrece una enorme duración de batería de 40 días cuando está fuera de la luz solar y el modo reloj inteligente, sin embargo, en el modo GPS, proporciona 60 horas de duración de la batería. El reloj cuenta con un soporte de notificaciones inteligente que permite a los usuarios recibir mensajes de texto y acceder a actualizaciones de redes sociales, correos electrónicos y más. Las opciones de conectividad incluyen Bluetooth y GPS. Además, también tiene varias características de seguridad y seguimiento junto con monitores de salud inteligentes como un rastreador de ritmo cardíaco basado en la muñeca, un monitor de sueño, un oxímetro de pulso, un rastreador de estrés y un rastreador de salud para mujeres. El Instinct 2X Solar también puede detectar incidentes durante actividades selectas. También tiene una clasificación de resistencia al agua de 10 atm y resistencia térmica y a los golpes. Además, el reloj inteligente también admite la función de pago sin contacto utilizando Garmin Pay. Además, se dice que el Instinct 2X Solar tiene un sensor GNSS que ofrece una precisión posicional en los modos GPS y Trackback. También cuenta con una linterna LED y el modo Jumpmaster diseñado para paracaidistas. Dale like al video y suscríbete para mantenerte actualizado con todas las noticias.